Venga mi gente, vamos a tirar ahora una cumbia, les gusta la cumbia Yo sé que si les gusta la cumbia, tira la cumbia, reggae style Y vamos, así que ya no hay pretexto para que no bailen mi gente Lo que muevan las manos, la cabeza, los pies, lo que quieran mi gente Hay que pasarla bien, ¿cierto? Yo sé que si les gusta la cumbia, tira la cumbia, reggae style Hay que irte pito con Pablo León de Zion, living like a lion, respect Yo, cumbia reggae móvil para toda la gente de Tupito, ¿cierto? ¡Hey! Cumbia reggae style, cumbia reggae style, cumbia reggae está en la mirada pa' ver si tú bailas Cumbia reggae style, cumbia reggae style, cumbia reggae está en la mirada pa' ver si Salgo a la calle y yo me siento agradecido Me siento bendecido por haber aquí nacido Un pueblo de guerreros a quien nadie ha vencido Más de lo pedido se nos fue concedido Para toda la gente yo les digo convencido El ritmo positivo nos lleva por buen camino Para toda mi gente yo les digo convencido Que escuchando reggae music yo me siento más vivo Traemos la fusión, miren esta ocasión Cumbia reggae style, es la sensación En esta ocasión libertad de expresión Eso es lo que quiere toda esta nación Con esta fusión baila todo el salón Sube el DJ que se asienta la reacción Siempre hay otra opción, escucha tu corazón Bailando se te olvida las penas y el dolor Ponle color, ponle todo tu amor Eso es necesario para vivir mejor Ponle color, ponle todo tu amor Lírica consciente ya no se calla Cumbia reggae style, tirando falla Ya no se calla, ahora está ya Ritmo positivo contra la muralla Ritmo positivo para toda la gente de Tepito Lírica consciente ya no se calla Lírica consciente ya no se calla Tirando falla, ya no se calla Ahora está ya Ritmo positivo contra la muralla Lírica consciente ya no se calla Cumbia reggae style, tirando falla Ya no se calla, ahora está ya Ritmo positivo contra la muralla Vila con el chat Baila todo en valor Sube de DJ que se sienta la reacción Siempre hay otra opción Escucha tu corazón Bailando se te olvidan las penas y el dolor Pero ponle color, ponle todo tu amor Eso es necesario para vivir mejor Ponle color, ponle todo tu amor Eso es necesario para vivir mejor ¡Aguo! Hay que ponerle alegría Todos los días a nuestra vida, mi gente Para que valga la pena vivirla, ¿sí o no? A falla el año en sesión Rizzy Selecta Sabe que se la está pasando bien, mi compa Rizzy Selecta ¿Cierra? ¡Ven! Liga consciente, ya no se calla Y regresa a ir a tirando falla ¡Pula Selecta!